Buenas tardes, mi nombre es Rocío Sesma y trabajo como especialista de soluciones de Business Intelligence en Prodware. El webinar de hoy trata sobre Power BI, la solución de inteligencia de negocio de Microsoft. A lo largo de la sesión de hoy vamos a ver cómo surge el concepto de Power BI, qué significa, veremos las distintas herramientas que lo componen y mostraremos ejemplos de cada una de ellas. Avanzaremos las últimas novedades y lo que está por llegar en Business Intelligence de Microsoft. Indicaremos el tipo de licenciamiento que requieren estas soluciones y al final de la sesión resolveremos todas las dudas que os hayan ido surgiendo durante la misma. En esta primera slide lo que podemos ver es la comparación entre un BI tradicional o corporativo que estamos habituados a tener en nuestras organizaciones con una solución de autoservicio de Business Intelligence. ¿Cuál es una solución de BI tradicional? Aquella que normalmente nos han ido generando desde los departamentos de informática de nuestras organizaciones. Son soluciones mantenidas por perfiles técnicos, perfiles que controlan de bases de datos, de SQL, etc. En estas soluciones hay una serie de repositorios y datos existentes en nuestra organización, bien en aplicaciones transaccionales tipo ERP o tipo CRM, o bien otro tipo de aplicaciones, ya sean ficheros que tenemos distribuidos en nuestros diferentes departamentos, etc. A partir de ahí nuestros informáticos lo que hacen es una serie de procesos de extracción, transformación y carga de datos. Aplican algoritmos de calidad para mejorar aquellos datos que en un sistema de origen no sean correctos. Y con todo eso lo que hacen es construir un almacén de datos. El almacén de datos ya está estructurado de una forma más coherente para el análisis de múltiples orígenes de datos y de grandes volúmenes. Y aparte lo que se suele hacer es construir modelos analíticos tipo cubos o LAP a partir de esos almacenes de datos. Una vez que ya tenemos esos modelos analíticos lo que se hace es publicar esa información para que los usuarios de negocio consulten los datos, ya sea vía informes predefinidos, que es lo más habitual en las organizaciones, o bien cuadros de mando, paneles de control, incluso para que puedan acceder con herramientas analíticas tipo Excel. ¿Qué es lo que pasa? Que estas soluciones requieren su tiempo de desarrollo. Muchas veces los usuarios de negocio necesitan analizar ciertos datos que les han llegado, información de la competencia que quieren ver con la información que ya tienen en su repositorio, etc. Y no pueden estar esperando a que un departamento de informática, que normalmente está muy saturado, construya una solución corporativa para un análisis que quizás va a ser un análisis puntual de la información, que no va a requerir que esté dentro de un almacén de datos corporativo. Por eso surge un poco el concepto de autoservicio de Business Intelligence, porque los usuarios finales cada vez necesitan más información y la necesitan con más urgencia. Ya no pueden estar esperando X meses a que alguien les desarrolle una solución, les desarrolle un informe predefinido. Hasta ahora los usuarios de negocios están buscando la vida y lo están haciendo, porque al final cuando tienen ciertos datos lo que quieren es analizarlos y lo que hacen es empezar a exportar datos desde sus aplicaciones de origen a Excel, o los copian y los pegan. Al final a partir de ahí empiezan a hacer cálculos con fórmulas, a cruzar diferente información, a vincular distintos archivos, etc. Y en el mejor de los casos al final lo que hacen es agregar tablas y gráficos dinámicos sobre esos ficheros. ¿Qué es lo que pasa? Que este proceso en algunos casos no es un análisis puntual, sino que muchos departamentos financieros todos los meses sus informes analíticos los hacen de esta manera, copiando y pegando datos de sus aplicaciones orígenes y luego vinculando archivos, etc. Y se repite de forma manual, periódicamente, todos los meses. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es un trabajo muy mecánico, bastante tedioso, que nos quita un montón de horas todos los meses y que además hay muchísimas posibilidades de cometer errores. Entonces, es lo que intentamos evitar. ¿Cuál es la solución? Pues una solución de tipo a Power BI de Microsoft. ¿Qué es lo que nos propone Microsoft con esta solución de autoservicio de Business Intelligence? Pues dos herramientas con las que podemos trabajar. Por una parte, Excel, que es la herramienta estrella a nivel mundial para análisis de información, es la mejor herramienta y la que quieren todos los usuarios de negocio, con lo cual Microsoft está apostando por ella para darle toda la potencia y meterle un montón de herramientas adicionales con las que poder trabajar. Van a existir herramientas con las que vamos a poder descubrir datos de los orígenes que tengamos a nuestra disposición, diferentes tipos de datos. Vamos a poder analizar la información, crear modelos analíticos y vamos a poder visualizar la información de una forma mucho más interactiva y mucho más dinámica. A partir de ahí, tenemos la información en nuestro PC y lo que queremos hacer es colaborar, compartir esa información con otros compañeros, con otros departamentos, etc. Para eso surge la plataforma cloud de Microsoft, que es Office 365, que nos va a permitir compartir nuestros archivos Excel en la nube, tenerlos disponibles en cualquier plataforma móvil desde donde quiera que estemos y además una funcionalidad añadida para preguntar y obtener respuestas sobre nuestros modelos de datos. Vamos a centrarnos primero en lo que sería la solución dentro de Office Excel, la que tenemos al alcance de nuestras manos, todo simplemente con tener el paquete de Office. Una vez que tenemos el paquete de Office, existen una serie de herramientas de add-ins que podemos instalar o que vienen ya incluidos por defecto en nuestro Excel. No están en todas las versiones de Excel, hace falta Professional Plus o versiones vinculadas con Office 365. En nuestro Office de Home Edition no lo tendríamos. La primera de las herramientas se llama Power Query, es una herramienta con la que vamos a poder extraer, transformar y cargar datos de diferentes orígenes de datos, fuentes tipo cualquier base de datos, ficheros, páginas web, etc. Luego vemos el detalle. Una vez que ya tenemos todos los datos, los hemos cargado a la memoria del Excel. La memoria del Excel, al final hay un motor de Power Pivot por debajo que es el que nos va a permitir modelar los datos y analizarlo, crear las relaciones entre las diferentes tablas, añadir valores calculados, etc. Y esto es Power Pivot. Una vez que ya tengo mi modelo de datos, lo que voy a querer es visualizar y explorar la información. Para eso puedo utilizar tablas y gráficos dinámicos como he utilizado tradicionalmente desde Excel 2000, pero muy mejorados con las versiones de Excel 2013, con muchas más funcionalidades en cuanto a navegación y a visualización. Y además existen otras dos herramientas que surgen nuevas y que son Power View y Power Map. Power View me va a permitir visualizar gráficos de una forma mucho más interactiva y dinámica. Y Power Map es para posicionar datos geográficamente en tres dimensiones. ¡Gracias! ¡Gracias!